Buenas tardes, este es el programa Rola Rústicas y tenemos en entrevista a Gallet y con el maestro José Juan Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos caminando aquí por esta hermosa Perla Tapatía y nos encontramos con este maravilloso personaje. Trae toda una trayectoria. Estamos admirados con todo lo que hace. Queremos pedirle que por favor se presente y nos comente todo lo que hace y cómo comunicarnos con él. Hermano, por favor, tú sabes mucho más de ti que nosotros mismos. Muchas gracias y pues un gusto estar aquí con ustedes, que me den este espacio. Mi nombre es Rubén Gallardo, mi nombre artístico es Gallet, soy artista plástico, soy director de la Casa Nahual, el centro cultural que ya llevamos 12 años haciendo muchas actividades culturales y también presidente del Consejo para la Cultura y las Artes del municipio de Guadalajara. Y pues estamos aquí en este andador futuro, centro cultural de aquí del centro histórico de Guadalajara y pues esperemos que no tarden mucho para estar aquí haciendo cosillas. Sí, si usted tiene la inquietud de pintar, de aprender a dibujar, si usted tiene la inquietud de algo artístico relacionado con las artes plásticas, este jovencito que tenemos aquí con nosotros nos estaba comentando que tiene la manera de apoyarnos y de ayudarnos. Hijo, apoya a tu papá, papá, apoya a tu hijo, acérquense. Cuando nos acercamos a la cultura es muy difícil que nuestros hijos sean seducidos por las drogadiciones. Dejémosles algo, enseñémosles algo, dejémosles una herencia. Hermano, ¿tienes algún teléfono donde comunicarse? ¿Alguna dirección donde las personas puedan acudir cuando tengan la inquietud? ¿Los papás o los niños o que los papás lleven a sus niños a aprender algo? Sí, tenemos aquí el Centro Cultural Casa Nahual en Melen 304, esquina Garibaldi. Somos más de 13 artistas que damos clases de pintura, o sea, nos dedicamos a la plástica, pero también hay de teatro, también hay músicos. Ahí nos pueden buscar, tenemos una galería alternativa que se llama Galería 20, todo el tiempo está abierto. Y los teléfonos de la Casa Nahual es 36, 14, 72, 95. Son clases personalizadas en este aspecto, pero también tenemos la exhibición de obras del colectivo y también de gente que nos apoya, artistas ya, algunos consagrados, otros con trayectoria, otros son artistas que apenas están iniciando, pero también por ahí abrimos las puertas para estudiantes con propuestas. Y pues ahí, o sea, es un centro cultural, como muchos de los que hay aquí en la zona de Guadalajara, muy propositivos y muy bueno. Entonces, recomendamos a todos los centros culturales también, obviamente, la Casa Nahual. Sí. Qué bonito sería que nuestros hijos crecieran con una carrera similar. Esto es maravilloso. Este joven nos estaba comentando que hace murales, pinturas, arte plástica. Yo quiero felicitarle y darle las gracias por permitirnos el honor de entrevistarlo y de comentarnos todo lo que puede ayudarnos. Imagínese usted, para que nuestro hijo pueda llegar a grande y damos a apoyarlo de que está joven. Y a veces nosotros mismos no tenemos muchas cosas que hacer y es muy bueno hacer algo. La edad no existe. En realidad la edad no existe. Yo tengo 60 años y apenas estoy aprendiendo muchas cosas que debía haber aprendido de niño. Yo también creo que ya estoy buscando la manera de ir con este joven a ver qué aprendo, porque a mí también me gusta dibujar, aunque no soy un gran dibujante, pero todos tenemos esa inquietud. Maestro, muchas gracias. ¿Qué te digo, hermano? No, pues a ustedes y los esperamos ahí y tenemos el contacto en Facebook como Arte Colectivo Nahual. Ahí nos pueden buscar.